El empresario Ricardo Salinas Pliego reveló que mantiene una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que los unen muchas cosas que quieren hacer por el país. Durante su documental Ricardo Salinas Pliego, constructor de realidades, el dueño de TV Azteca detalló cómo fue que conoció a AMLO y las razones por las cuales mantiene una relación sana con él. Relató que cuando López Obrador ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, él mismo fue a visitarlo a la televisora. Y entonces Andrés Manuel lo primero que hizo fue venir a verme a TV Azteca y decir, bueno, yo no tengo nada de ese problema, tú y yo vamos a dar la vuelta a la página y vamos para adelante. Y así fue. Y tuvimos una magnífica relación cuando él fue jefe de gobierno, hicimos varias cosas juntos y desde entonces conozco al presidente Andrés Manuel. Nos unen temas como la historia, la visión de país, la voluntad de que a la gente más fregada le vaya mejor. A mí me interesa mucho eso. ¿Tú crees que a mí me interesa que la gente esté pobre, muerta de hambre? Claro que no. Y además yo sé cómo sacarlas de la pobreza y la miseria y no es con caridad, poniéndolos a trabajar. En su cuenta de Twitter bromeó con el tema y respondió a quienes le preguntan si es amigo del presidente. Dijo que se conocen desde hace muchos años y los unen muchas cosas.